Vamos con la batalla, voy a explicar un poco lo que me pareció, voy a explicar lo que me parece en directo también. También quiero dar un mensaje para la comunidad, un mensaje que creo que es necesario, pero para ello hay que ver la batalla. Lo digo, voy a ser completamente honesto, tíos, con mi votación. Si creo que me he equivocado lo diré, no tengo ningún problema, al final ser juez es una tarea que tienes que decidir muy rápido el veredicto y puede ser que a veces pues patines. Creo que en general, sinceramente, de 15 batallas la gente pone en duda una, dos votaciones de las que tuve. Así que a nivel porcentaje creo que está bastante bien, creo que ganó el mejor del día, creo que quedó segundo el segundo mejor del día, creo que Barón que fue el tercero mejor del día llegó a semis. Creo que en general no se puede hablar de una nacional condicionada full por los jueces, manchada full, que los mejores perdieran en octavos y que llegara, creo que no. Puede ser que me equivocaran, se cree y es fuerte, puede ser, la voy a ver y voy a decir por qué yo voté eso en directo y por qué creo que la gente piensa que me equivoqué. Sabéis que yo soy honesto, que no me gusta tampoco meterme en fregados, que soy un tío que yo no fui en ningún momento condicionado por nada a la nacional, así que nada, vamos con esta batalla. Pero antes, sí, sé que aquí habrá mucha gente nueva que tiene ganas de ese salseíto, pero antes es día C, que es día de Choyómetro, que es nuestro patrocinador principal del canal de la sección de Freestyle en Twitch, la mejor página para publicar y encontrar las mejores ofertas y chollos de todo el mercado, de todas las categorías posibles. Os metéis en chollómetro.com o en la aplicación para móvil de Choyómetro y podéis encontrar desde videojuegos hasta ropa, salud y belleza, e incluso viajes, seguros, lo que queráis. Todo de las mejores tiendas de todo internet está recopilado en Choyómetro, que es como un paraíso para el comprador y para el que le gusta ahorrarse unos euritos. Así que ahorras tiempo, ahorras dinero y te conviertes en el chollómetrista número uno de la historia. Y siempre Truman nos deja por aquí tres ofertas y chollos para comentar que cree que nos pueden gustar, como por ejemplo este álbum de fotos gratis, máximo 202 páginas. ¡Gratis! Yo me voy a hacer uno, todo con fotos de mensajes que me han enviado por la batalla de Force S. Greyes. Una caja fuerte ignífuga donde voy a guardar el trofeo de Red Bull de Force del año que viene cuando le voten todas, sin escucharlo. En esta caja fuerte voy a guardar eso, el trofeo de Force del año que viene, que lo voy a votar sin escucharlo, ya desde el backstage no me voy a poner ni el pinganillo. Y luego... ¡Oh, este me mola! Porque este lo puedo usar para ver cada día de mi vida el Force S. Greyes y darme con un látigo en la espalda mientras lo veo. Corsair Gaming Bundle, Corsair K, Core, Core, Corsair Hardport, Corsair MM, Corsair S. 90 pavos de PC Componentes. Te ahorras 20 pavetes. Así que nada, desde aquí un salado para Choyómetro, que son los número uno. Muchísimas gracias por seguir confiando en nuestro proyecto y en nosotros. Y la gente, ya sabéis, cada vez que encontréis algo en Choyómetro, para vosotros o para mí, me lo enviáis por DM que me hace mucha ilusión. Os quiero, guapos. Antes de nada, quiero decir que antes de la competición, para que lo sopáis, tuvimos un par de directrices por parte de Red Bull. Una fue, las terminaciones se pueden usar de forma sonante, porque si no se limita mucho la terminación. En plan, si es AR, puedes rimar con AL, con AN, con AT, como quieras. Y, por otra parte, una de las cosas también que se nos dijeron era que se premiara a la gente que hacía batalla contra el rival y no tanto al freestyle libre, digamos, o al freestyle más abstracto. Nos lo dijeron tal cual, hubieron esas directrices, ¿vale? Y sobre todo, quiero dar un mensaje y quiero explicar varias cosas que sucedieron después que creo que son completamente inadmisibles. Tres, cuatro, uno, let's go. En Ash, soy legendario y en mi barrio fumo Has. Ash, qué calvario que le va a entrar. Soy tan legendario que después saldré en el diario Ash. Tú vas a perder jamás, no se me acaban con Ash. De hacer esto no es capaz, le voy a hacer temblas. Juegas en suelo y a ras. Él es el impostor en el juego de Among Us. Sí, es un retrasado mental. Este imbécil piensa que me puede ganar. Claro que vas a salir en el Ash, pero en la contraportada. Porque te estoy rompiendo el Ash. ¿No ves cómo yo te... A mí, por ejemplo, esta respuesta de Force me gustó mucho. La del diario Ash. Creo que Segreyes empieza bien, con una métrica muy pulida y bien. Force, el diario Ash, para la gente de la TAM que no lo sepa, el diario Ash es un diario deportivo donde en la contraportada siempre aparece una chica como en paños menores. En bikini, en ropa interior y ahí utiliza lo del diario Ash con el Ash. Don Prepa, dice Daniel Baldruck, pero aquí está contestando. Puede ser que luego suelte cosas que no vengan al caso, pero aquí está contestando. Rompo mi chaval, te piensas que me ganas en una nacional. Trabaja pa' que estada este puto subnormal, así que indirectamente trabajas pa' este chaval. Para mí, personalizada y directa. Sí que es verdad que obviamente la construcción no tiene nada que ver con la de Segreyes. Él es un asno, no as. Asno, sobar. Comerlo, no vas. Si el freestyle es guerra, yo vengo a traer la paz. Tú a escribir, solo sabes pensar. No sabes tirar free, tranquilito en tu sofá. Díselo al Gacir y algún amiguito más. Que no hay nada más valorable que el puto free real. Muy bien, aquí se greyen, la verdad. Aquí muy bien. Lo de las terminaciones, pa' gente diciendo, no estás siguiendo la terminación, tal. La terminación nos dijeron directrices de la propia empresa, de la propia organización. La terminación puede ser asonante. Si es Ash, puedes rimar con Al, con An, con Ad, con lo que quieras. Si es Ero, puedes rimar con Elo, con Ego, con Edo, para que no se limiten tanto las terminaciones. ¿Y esa tapada que te ha pasado subnormal? ¿Sí que te has trabado un puto tarado mental? ¿Ves lo que le pasa a la métrica en la nacional? ¿Le ponen terminaciones y no puede terminar? Lo siento, puto subnormal. Te doy en el principio y la sigo hasta el final. En esta guerra vienen para pedirme paz. Te va la bandera blanca y te la intentas fumar. La bandera blanca, tu novia es una pantera. Y se atraganta, se traga la trancantera. Y aún así no esperas tanta. ¿Cuánta, cuánta? Pues vuelvo a Ash. Claro, esta está muy guapa, pero ¿dónde está la terminación, bro? Sí que es verdad que, obviamente, volviéndolo a ver así, para mí Segrelle está rapeando mejor que, mucho mejor que Force está rapeando. Pero es que si me acojo a las directrices de lo que nos dijeron, o sea, está muy guapa la de la pantera. Es una barbaridad. El tío a nivel técnico es increíble. Yo acogiéndome a un reglamento que me dieron, aquí, esto no puedo, lo tengo que penalizar. No hace falta adornarla, soy capaz de tirar tantas. Que tu carrera voy a quebrarla y no habrá nada más. Sana más, vete para Panamá para sanarla. Esas heridas que te han dejado el puto freestyle. No, cállate la boca porque eres un incapaz. En esta batalla te estoy partiendo a la mitad. Él hace métricas y nunca va a parar. Yo te digo que eres un hijo de puta, sin más. Así se hace mi canal. Piensas que me ganas y hoy te voy a reventar. Con el pelirrojo no te llevas mal. Pues le mando un saludo a ese subnormal. A ver, a ver. Cierto que viéndolo así, esta ronda, yo me acuerdo que cuando estuve en directo, yo ahí pensé, vale, para mí en verdad en esta ronda yo los veía igualados, pero tenía que penalizar un poco lo del patrón de Segrellez que además se la alarga en base de la cuenta. Entonces yo aquí en mi cabeza, porque yo voy viendo cuando soy juez, voy viendo la trayectoria que lleva la batalla, vale, y voy pensando en cada momento como creo que van. Yo me acuerdo que aquí, yo pensé, aquí yo igual, si se acabara ahora mismo la batalla, yo pensé, aquí igual daría una réplica, pero bueno, tenía que verla entera. Es así, que puedo estar equivocado con mi criterio, sí. Lo que no voy a hacer, por una parte, no voy a decir, me equivoqué, perdón, por favor. Si me equivoqué lo diré, pero no lo voy a decir. Si no lo siento, no lo voy a decir. Y si siento que no me equivoqué, lo que tampoco voy a hacer es intentar venderte mis argumentos como los únicos que sirven, porque creo que eso es un error, tío. Creo que al final esto es algo subjetivo y que cada uno puede llegar a tener una opinión. Y yo lo que no te voy a decir es, no, no, 100%, 100% ganaba Force. Me he acertado, soy el mejor juez de la historia. ¿Por qué? Porque Segrellez aquí no usa la terminación, porque Force aquí de golpe dice esto. No lo voy a hacer eso. Yo voy a decir lo que vi o vi y lo que creo. Ya está. ¡Cámbiame esa base que nos vamos! La terminación era asno. ¡Hey! 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 ¡Let's go, Kain! ¡Let's go, Kain! Ahora sí, ¿no? En Free de verdad, loco. ¡Yaú, yaú, yaú! Lo siento, idiota, me parece que no tienes actitud. Aunque toca contra Force, que ha venido con plenitud. Ya no es tu manager, pues allá tú. Él te despidió del equipo y yo te despido de Red Bull. Eso es una rima que sin más, y que es verdad que la construcción es bastante floja, pero yo ahí no puedo decir que se la ha preparado, porque es que justo Segrellez le acaba de decir ya no es mi manager. Y él empieza, ya no es tu manager, pero tal, 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 tal. Pero sí, en verdad que no es una rima memorable. Yo tengo actitud, qué bueno. ¿No era Force el que se había quitado el relleno? Vaya rellenón, pero Segrellez no. Es comparar el Ajax con el Feyeno. Esa ha estuvo muy guapa, esa está muy guapa el juego métrico que hace. Pero, si me pongo pejiguero y tiquismiquis un poco, ¿quién es el Ajax y quién es el Feyenoord? Porque el Ajax quedó quinto el año pasado y el Feyenoord segundo. Cuidado con esa mierda, ¿eh? Cuidado con esa mierda, ¿eh? Me parece que ahora yo te voy a reventar. Lo que hice con mi barriga lo hago con el chaval. Porque yo tiquito el relleno de la nacional. Relleno de la nacional, voy a reaccionar si parece un action man. De la nación más, este nació mal. Su madre tuvo un hijo y le salió mal. Sí, y le salió mal. Y a Red Bull le salió muy mal la nacional. Tú no pones pasta para el sartuario de Frank, porque ahí no tienen pingüinos de Madagascar. Sí que es verdad que esto me equivoqué ahí. Yo, lo que estaba en ese momento pensando en la terminación, en Al, que la vuelve a utilizar Force, pero sí que es verdad que ahí lo del Feyenoord y tal, y luego lo que hice del relleno, creo que no viene a cuento lo de pingüinos de Madagascar. Es verdad. Eso es verdad. Eso tengo que decir, que es una rima que no viene nada a cuento. Y que tendría que haberlo penalizado. Tendría que haberlo penalizado y no lo penalice. Y desde aquí, pues, digo que me equivoqué ahí. Y que es una rima que es completamente penalizable en un formato corto, donde tienen que seguir el hilo, porque además, y yo desde aquí lo digo, hablé con los chavales yo, y les dije que yo iba a seguir también las directrices de que siguieran un argumento y un hilo. Y aquí esto no viene a cuento. Es verdad que no viene a cuento, tíos. Me dejé llevar por la terminación y no estuve al tanto de lo que tenía que estar. Se me escapó eso. Que eso no se te puede escapar. La del pingüino, qué movida. La del pingüino fue muy mala rima. Pero depende perspectiva. Me salen vacías porque el freestyle conlleva una disciplina. Una disciplina en esta ruta. Tu disciplina es que solamente te culpas. Porque tú a Quesada se la chupas. Prefiero el mejor viaje que me hagan mis viajes. ¡Un hijo de puta! También, 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 también. También. Os digo una cosa. Para mí no me parece una batalla nada del otro mundo, la verdad. Pero estas dos de force sí que es verdad que se las tendría que haber penalizado, tío. Es increíble lo mal que votaste, amigo. Esta batalla igual si la vote mal, Nacho. Pero la nacional en sí mira todas mis votaciones, mira todas mis batallas, míralo todo. Y entonces, yo qué sé. Si me he equivocado en un 5% de todas mis batallas, pues bueno. Pido disculpas si me he equivocado, si al final no lo hice con mala intención, de verdad. Pero la de Fabio dice que fui el único que dio réplica, bro. A ver, es que me estoy diciendo batallas donde realmente... Es que, a ver, que no vote a Menac. Que no vote a Menac. Dios. Pero a mí me respaldan, aunque no salgan con sentido. Ya él ha consentido pensar las cuartas. Y a mí me encanta si me falta contenido porque me tiro al vacío y no me importa no acabarla. Te tiras al vacío y yo te saco de la parra porque solamente eres un bujarra. No quieres ni terminarla. Le gané a Tascos tres veces solo con mi cuarta barra. Dice tu jarra que no, una jarra melón. Me bebo toda tu jarra de ron. Oh, yeah. No pongas caritas que el freestyle ya te lo explica. No ha sido tan veloz. No. Se cae completamente aquí, se greye. El jarrón yo creo que no dice nada. Pues ahora se viene el jarrón de porcelana. Tus métricas coloreadas para los daltónicos rimas igual que Navas. Prefiero rapear para los daltónicos cínicos que para los típicos tópicos. La preparada, Navas melancólico. Se prepara una y encima se pone infúrico. Es complicadísimo. Es complicadísimo. Y os digo una cosa. Cuando yo iba a votar esta batalla, en mi cabeza había dos opciones. Darse la force directa, que fue lo que hice, o réplica. Os soy completamente sinceros. En ningún momento pensé ese grey directo. Porque, bajo mi punto de vista y analizándola, barra por barra, cuando yo empecé a pensar, es cierto que hubieron dos rimas de force que salieron de la nada. Y que debería haberse lo penalizado. Porque en un formato tan corto, y más, habiendo ya hablado con los chavales y haberse lo dicho, creo que era penalizable y que no tendría que haber pasado directo. Lo digo desde aquí, me equivoqué. No tendría que haber pasado force directo por esas dos rimas, la verdad. Creo que force, cuando responde, aunque no sean rimas tan buenas, está bien. Sí que es cierto que tiene más relleno, tal y cual. Pero yo, después de ver la batalla, creo que lo que yo hubiera hecho hubiera sido la réplica. O sea, creo que mi otra opción hubiera sido la que me hubiera dejado más tranquilo. ¿Por qué? Os lo voy a decir. Porque en las terminaciones, Segreyes se cae en una parte. Creo que force personaliza con las terminaciones, aunque tenga bastante relleno y tal. Personaliza más o menos bien. Creo que Segreyes se cae en las terminaciones. Y aunque Segreyes tenga los picks más altos... Si hubiera mantenido un poco esos picks, se le caen un par de intervenciones. Son batallas muy cortas. Me equivoqué. No era un resultado directo para force. Lo reconozco. Lo reconozco desde aquí. Si me hubiera parecido directo para force, lo hubiera dicho. Yo no estoy diciendo esto por quedar bien con la gente, por el hate que me está cayendo. No. Porque yo, al final, soy un tío que intenta ser honesto siempre y que intento ir de frente, tíos. Y bajo mi punto de vista, es lo que os digo. Yo aquí voté directo a force. Me equivoqué. No tendría que haberlo votado directo a force. Pero reviendo la batalla, lo que me parece una barbaridad absoluta es que se compare esto con el Chuty Yankee One. Eso me parece, de verdad, después de ver la batalla, para mí tiene que ser uno clarísimamente pisotearlo. Y creo que hay momentos en los que Segreyes se cae mucho del argumento y eso es lo que yo hice que igual lo penalizó. Yo como juez debería haber tomado otra decisión. Cometí un error, un fallo, que fue el no fijarme tanto en cómo estaban siguiendo el hilo argumental y se me escapó eso. Seguramente si me hubiera dado cuenta de eso en directo, pues hubiera votado otra cosa. Cometí ese error y voté a force porque me pareció eso, que Segreyes se calla más y que force era más directo. Por eso voté eso en directo. Viendo la repetida, pues creo que hay que hacer un ejercicio también de autocrítica. Y ahora ya, dicho eso, a partir de aquí os voy a decir ya unas cosas. Creo que se está haciendo un acoso y derribo. Creo que lo de force, de verdad os lo digo, realmente es una lástima porque es mi amigo y lo quiero un montón. Pero creo que llegará al punto que él mismo dirá, es que no, es que para qué voy a ir si es que haga lo que haga. O sea, si de golpe sale un perro al escenario disfrazado de bailarina, haciendo malabares y con un sombrero cordobés y force le va a rapear algo sobre el perro, van a decir que el perro es suyo, bro. Y obviamente yo creo que hay que penalizar las cosas que no vienen al caso porque ya son muchos años haciendo free y obviamente todo eso hay que verlo. Y yo como juez hubo cosas que no pude ver al momento. Pero desde aquí también quiero dar el mensaje, el acoso y derribo que se está haciendo a force, el ciberbullying que se está haciendo a force. Pero ya no ciberbullying, ya bullying por la calle, bro. O sea, ha pasado una movida que a force el otro día tres chavales en Cádiz lo increparon por la calle, lo acorralaron, iba solo, lo acorralaron y le dijeron que se estaba cargando el free. O sea, los mensajes que se dan por internet, los mensajes que damos nosotros, desde nuestra casa, en una silla, tranquilos, con respaldados. Ese mensaje lo puede coger gente y ya traspasarlo al mundo real. O sea, es que es peligrosísimo eso ya. Porque yo estoy en mi casa, en una silla y a mí me está viendo cientos de miles de personas y mis vídeos tienen muchas visitas y llega mucha gente y mis shorts pueden llegar a mucha gente y tal. Y yo lo que nunca voy a hacer, jamás, jamás, yo puedo estar más de acuerdo, menos de acuerdo con algo, con un freestyler, con una frase, con una rima, con un juez, con lo que sea. Pero yo lo que nunca, jamás voy a hacer, porque tengo educación, porque así me educaron mis padres y porque creo también que tenemos un arma muy poderosa y muy peligrosa, es incentivar al odio, es incentivar al acoso, al ciberacoso y ya al acoso real. ¿Qué tiene que pasar? Que uno de nosotros aparezca un día ahorcado en su habitación. Eso es lo que tiene que pasar para que de verdad nos demos cuenta de lo peligroso que es dar ese tipo de mensajes. Y de lo peligroso que es estar constantemente, como han estado a mí, como han estado a mí, desde el viernes por la noche hasta ayer, escribiéndome cada día, a cada hora 150 o 200 mensajes amenazándome de muerte. Amenazándome de que van a matar a mi familia, metiéndose con mi familia, diciéndome que si me ven por Barcelona me van a partir las piernas. O sea, todo el rato, comentando en fotos con mi novia, diciéndome que soy un violador, que soy un violador, un pederasta, que seguro que mi novia está conmigo por la fama, que es una puta. O sea, eso ya no solo por mensajes directos, sino por fotos. Constantemente he recibido miles de mensajes así, miles. Yo al final soy un tío que ya vengo de vuelta, que ya soy adulto, que obviamente sé que estoy en un mundo donde lo ve mucha gente, pero es que tíos, ¿hasta dónde tenemos que llegar? ¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que pasar algo de verdad? Es que alimentar el odio también es nutrirte del sufrimiento del resto. Y yo, como creo que tengo unos valores humanos que son inamovibles e inalterables, y que obviamente a todos nos gusta pues tener éxito, ganar dinero, que la gente nos quiera, todo eso. Pero digamos que mi camino para llegar a esa meta nunca jamás va a pasar por joderle la vida al resto. Porque creo que al final mis valores son mis valores. Y yo, pues puede llegar un momento que la gente pues ya no le haga gracia, que ya no quiera verme, que ya no... Pues puede pasar, pues ya era otra cosa, pues he vivido una época increíble. El freestyle que empecé haciendo en el garaje de mis padres me ha llevado a ser quien soy a día de hoy. Pero tíos, en serio, tú puedes estar de acuerdo o no. Y yo con esto no quiero decir que si te apetece charlar, me escribas un mensaje y me digas, tío, creo que la batea de ese Grey Force de verdad te equivocaste. Y yo te puedo decir, pues puede ser, tío, la voy a volver a ver y lo voy a decir. Y lo puedo hablar tranquilamente, tío. Lo que pasa es que yo creo que ya estamos llegando a un punto que es peligroso esto, tío. Porque yo, sinceramente, he pasado un fin de semana muy jodido. Porque aunque intente hacer que no me afecten estas cosas, porque bueno, ya sé que al final me estoy exponiendo a eso. Pero tíos, en serio, o sea, no tengo necesidad alguna de meterme en mi Instagram y leer ese tipo de cosas todo el rato, de ver fotos de mi novia. O sea, simplemente quería decir eso, que me pude equivocar, después de ver la batalla pues lo digo, sí, me pude equivocar. Podéis estar de acuerdo o no conmigo o con cualquier otro juez, con el que sea, en cualquier momento. Podéis hacérselo saber, de verdad. Pero tío, hacérselo saber de una forma con respeto, sobre todo. Obviamente esta era una batalla que ya por perfiles era muy jodida votar a force. Yo lo voté porque, sinceramente, es como lo sentí. Es como lo sentí. Me pude equivocar, pero ya está. Y a mí me ha pasado que al final, pues obviamente, nosotros tenemos voces muy grandes, muy importantes, dentro del panorama del freestyle, ¿no? No solamente yo, sino muchos creadores, gente de dentro. Y hay que tener mucho cuidado, tío. Porque es que puedes acabar jodiéndole la vida a una persona directamente, ¿sabes? O sea, ya no te digo, es que jodiéndole la vida. Puedes hacer que entre una depresión. Simplemente quería dar ese mensaje. Yo, por mi parte, pues nada, pues os voy a ser sinceros. No he pasado un fin de semana bueno, agradable. Lo que tendría que haber sido para mí una fiesta de volver a una Red Bull, pues se ha convertido en una pesadilla, en verdad. Porque ni salía a la fiesta después del evento. Hacía tiempo que no me daba un ataque de ansiedad tan fuerte. Sé que me expongo a eso siendo juez, pero creo que también la culpa es, pues, de... Yo estoy abiertísimo a dialogar, de verdad. Si la gente que me escribía en plan a buenas por Instagram... Yo de verdad que contestaba, tío. Y que hablaba y que daba mi punto de vista. Y al final la gente me podía llegar a entender del rollo... Hay que intentar tener un poco de empatía con la gente. Pero es algo que me da mucha pena. Me da mucha pena ver también en lo que se está convirtiendo esta disciplina, ¿no? Que tantos queremos y que tanto amamos. Siempre ha habido hate, pero a mí no me sirve el... Es que se está haciendo cada vez más grande esto. A mí no me sirve ese argumento. Porque, obviamente, y siendo objetivos, el freestyle hace cinco años era mucho más grande que ahora. Y claro que había hate, pero es que ahora es todo el rato, bro. Y yo podría haber pillado y podría haber... Me he lavado las manos. Haber dicho, chupadme la polla. Haber visto la batalla de Fuerces Egreyes. Haberme puesto, a ver, código Repli. La gente habrá preguntarme por la batalla de Egreyes y bloquear a la gente. O venir aquí y decir, me han llamado porque llevo diez años en la nacional. ¿Por qué he ganado? ¿Por qué tal? Porque soy uno de los freestylers con más seguidores. ¿Y por qué he conseguido? No sé qué, no sé qué, no sé qué. ¿Y por qué tal? ¿Y por qué no sé cuánto? Ponerme chulo. Mirad mis números que tengo en YouTube. Hemos hecho cuatro millones y medio de visitas el mes pasado. Y lo que yo diga va a misa. Y si no, me podéis comer la polla. Pues lo podría haber hecho. Pero para mí no. No va así. Para mí, esto es una comunidad. Y cuando se necesita que la gente quiera que tú des tu punto de vista, yo creo que hay que darla con respeto. Pero sobre todo hay que poner el pecho. Porque estar puesto ahí de juez no es fácil, tíos. Y yo en ningún momento voy a votar a nadie condicionado por nada. Nunca, jamás. Imposible. ¿Por qué? Porque muchas veces me decía la gente. Ah, votaste a Force porque es tu amigo. O sea, uno de los mayores argumentos es. Votaste a Force porque es tu amigo. Lo puedo quitar rápido. Porque voté a Alec contra Menak. Y voté a Alec contra Babi. Cuando Babi y Menak son dos de mis mejores amigos. Otra cosa es. No quieres hacer subir a los chavales nuevos. No quieres que suban los chavales nuevos. El año pasado voté a Segreyes y se metió en semifinales. Y lo voté contra Babi en una batalla en la que realmente también me equivoqué. Y ahí no se dijo nada. Ahí me llegaron tres mensajes. Tres. No miles. ¿Por qué? Ah. Pues eso yo creo que cualquiera que sea un poco inteligente puede llegar a saber por qué. Cualquiera que sea un poco inteligente puede llegar a saber por qué. Y entonces, este año ha llegado Alec a la final. Segreyes el año pasado llegó a semis. En el Fabio contra Menak di réplica. Es que a ver. No sé. Y que de 15 votaciones yo creo que en un Alec-Menak o un Alec-Babi más o menos igual a Illo es muy fácil. Votar a Babi o a Menak que son los de siempre, mis amigos, tal. Pero a mí no me tembló la mano para señalar a Alec. O sea, en un Fabiuk y Menak no me tembló la mano para dar réplica. El año pasado en un Segreyes-Babi no me tembló la mano para dar Segreyes. El año pasado en un Alec que no conocía a nadie en una regional de Barcelona, a mí no me tembló la mano para darle campeón regional. En mi ciudad, con chavales de aquí que conozco, a un tío que no conocía de nada que era Alec... No... Vamos. No me tembló la mano ni un segundo para darle ganador porque veía que había ganado las batallas. Y ya está. Y entonces, a partir de ahora, pues si al final lo que podéis hacer es, si creéis que hay alguien que puede votar mejor que nosotros y que no se va a equivocar jamás en un veredicto, según la gente, pues bueno, hacéis un sindicato, los ponéis a ellos y ya está. Y que sea perfecto, que sean robots perfectos. Que voten siempre lo que la comunidad vaya a querer y no lo que vea. Ya está. Y que sea perfecto, 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 Gracias por ver el video.